Estamos acompañando al precandidato al interior del partido, ¿verdad? Sí, es una pre-campaña que se está haciendo al interior de nuestro partido, para que de ahí salgan los mejores candidatos. ¿Qué posibilidades hay de que el Paz vaya solo o en acuerdo con Morena? No, bueno, esas son preguntas que solamente el maestro puede resolver. No sabemos hasta el momento, por el momento estamos haciendo la precampaña. Sí, pues aquí se ve la gente que apoya al Paz. Acompañándolo siempre en todo lo que emprende. Esto es al interior del partido. Al interior del partido. Vemos aquí la gente que está apoyando a Cuen, candidato a gobernador. Alrededor de cuatro carros y doce mil personas integradas por familias. Se habla de las caravanas más grandes automovilísticas en la capital, la de hoy. Sí, siempre lo han sido. Siempre han sido muy grandes las caravanas que organizamos en el partido sinaloense. El Paz estará en condiciones de la equidad de género, lanzar mujeres también a diputadas. Siempre ha estado en condiciones de la paridad de género en nuestro partido, siempre ha habido paridad. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Angélica Díaz, participante aquí en el Paz. Se ve mucha gente, ¿verdad? Donde vemos que se ha desbordado la ola morada partido sinaloense. Aquí en Mazatlán, donde vemos que la gente está muy aquí a la expectativa de esta pre-campaña. Gracias.